En este vídeo te explicaré cuál es la pieza clave que tienes que cambiar en tu negocio para llevarlo de un buen negocio a un negocio absolutamente excelente. Te lo explicaré con cinco pasos consecutivos y déjame avanzarte una cosa. Los límites en tu negocio o el límite en tu negocio eres tú ahora mismo y esto es lo que tenemos que transformar. Pero antes déjame decirte un par de cosas. Yo soy Miquel Baxas, fundador y director de la Escuela de Nuevos Negocios y te pido que te suscribas al canal, que hagas clic en la campanilla, incluso que pongas me gusta y nos dejes un comentario. Piensa que mi equipo y yo nos ponemos súper contentos con todo esto y además así iniciamos un debate. Te pido además que durante el vídeo pues escuches con atención, recojas los aprendizajes y los comentes al final en el comentario para poder arrancar este debate. Esto que te compartiré viene de los aprendizajes que se comparten de un estudio, un estudio que está en un formato libro que se llama From Good to Great, no sé si está traducido en español, sería como de bueno a excelente, y comparte unos estudios que se han hecho de una serie de empresas que son empresas que funcionaban bien pero que de repente tienen un crecimiento súper grande y que ese crecimiento no depende de un crecimiento del sector o no depende de una causa así exterior, sino que hay algo en esa empresa que ha hecho que los resultados sean absolutamente diferentes. Y comparan estas empresas con empresas del mismo sector o de otros sectores que están funcionando bien pero que no tienen ese salto y buscan cuáles son las diferencias, porque podríamos pensar que bueno, una empresa que hace este salto pues igual la diferencia es que tiene una estrategia excelente, pero si miras en empresas que no hacen ese salto también tiene una estrategia excelente. Y uno de los factores más importantes que marcan esa diferencia, después de analizar todas estas empresas y después de un estudio de más de cinco años que se ha hecho, se ha identificado que es la persona que lidera ese negocio. Y se explica que hay cinco niveles de liderazgo diferentes. El primer nivel, o cinco pasos para llegar a ese liderazgo, el primer nivel es la persona en sí, los conocimientos, digamos el trabajo que tiene todo líder, toda persona que pues tiene unos conocimientos de un sector, es una persona pues de trato amable, etc. Todas las características digamos de la persona, de las habilidades personales que tiene ese líder. El segundo paso es la capacidad de trabajar en equipo. Hay personas que igual les cuesta colaborar, trabajar en equipo, y un buen líder, un buen director de un negocio tiene que ser capaz de compartir, de trabajar en equipo, etc. El tercer nivel es la capacidad de gestionar, por ejemplo, el negocio. Por ejemplo, en la Escuela de los Negocios, en el programa Enfoco, enseñamos estas habilidades de gestión de un negocio, lo que es coordinar el equipo, lo que es establecer objetivos, toda la parte de gestión puramente dicha de una empresa, que es una parte que muchos emprendedores no nacemos sabiendo eso y no nos hemos formado y tenemos una empresa al final y a veces no sabemos exactamente cómo gestionar la empresa, cómo gestionar ese equipo para que esté alineado y tenga cumpla objetivos. Y la cuarta etapa es las habilidades de liderazgo, de realmente no solo gestionar, sino realmente saber dirigir y liderar esa empresa, dar una dirección clara, un propósito y mover el equipo con fuerza para que se consiga eso. Esas habilidades obviamente se fundamentan en todas las anteriores, uno tiene que tener habilidades personales, la capacidad de trabajo en equipo, tiene también que saber gestionarlo, pero va más allá, no es simplemente saber marcar objetivos, gestionar el tiempo, el equipo, etc., sino que va también en motivar, digamos, en que las personas tengan una dirección clara y un propósito. Pero luego hay el quinto nivel y ese quinto nivel es donde se ha encontrado la diferencia entre estas empresas que van bien, que tienen incluso buenos líderes, personas que saben motivar, que saben marcar la dirección, etc., pero ese quinto nivel es el nivel que hace que esas empresas no sean solo buenas, sino sean absolutamente excelentes. Y además, ese quinto nivel a veces marca una diferencia, porque cuando imaginamos un líder, alguien que lidera igual, pensamos como Julio César, ¿no? Alguien con mucha fuerza, como un conquistador, ¿no? Alguien que lidera un negocio, ¿no? Y en cambio, en este sexto, a quinto nivel, igual habría el sexto por ahí que no lo cuentan, pero en este quinto nivel, lo que, la característica principal es la humildad. Es la humildad, es la capacidad de entregarse realmente al equipo, de ponerse por debajo del equipo, de estar al servicio, de tener esa humildad como persona y de, además, estar entregado a la causa, digamos, que ese propósito que tiene el negocio, esa transformación que quiere hacer, pues que la persona no esté para sus objetivos, sino esté realmente trabajando para que el equipo conjuntamente consiga esos objetivos. Y esa humildad es el factor realmente que marca la diferencia entre una empresa que funciona bien y una empresa que funciona excelente. Y tiene toda la lógica del mundo, porque cuando hablamos realmente de liderazgo, no hablamos de uno, de yo soy, yo soy, ¿no? Hay personas que pueden liderar desde el yo soy, el más bueno, esto lo he conseguido, no sé qué, sí. Al final, un líder lo que tiene es que ponerse por debajo de su propio equipo. Y eso no quiere decir no participar, tienes una responsabilidad muy grande como líder. Tienes que poder escoger a las personas adecuadas. De hecho, una cosa que también se comenta en este libro, que es realmente súper interesante, es que siempre se dice que un negocio crece porque las personas son la parte clave del negocio, ¿no? Pero al final no son las personas, son las personas adecuadas. Y ese líder, desde la humildad, tiene que ser capaz también de reunir a esas personas, esas personas que realmente juntos trabajen en equipo hacia un objetivo y consigan ese gran propósito. Y eso no se hace desde el ego, eso se tiene que hacer desde la humildad, desde el apoyo mutuo. Y además se ha observado una característica que, digamos, estas empresas, este tipo de empresas que tienen resultados excelentes, las personas que trabajan en ellas están altamente motivadas, pero no hay un plan específico para motivarlos. No es que tengan un sistema increíble de motivación, sino que lo que hay es una persona que realmente desde la humildad y desde el propósito, desde la fuerza de querer conseguir juntos ese objetivo, pues está liderando el equipo desde el interior. Y esa sería la verdadera, una de las verdaderas claves para que un proyecto que funcione bien, funcione de forma excelente. Hay otras claves, en el libro se comparten otras claves, quizás en otros vídeos las compartiré, pero yo te propondría una cosa. ¿Qué te parece si tú te atreves de verdad a poner también aquí en los comentarios otras cosas que tú crees que son excelentes o importantes para un proyecto, para que funcione bien? Porque al final, como decía al principio, los proyectos son el límite de evolución de un negocio, eres tú mismo. Entonces, para mí, por ejemplo, el desarrollo personal es una cosa absolutamente fundamental. Pero, ¿qué es importante para ti? Déjalo, por favor, aquí en el comentario. Y yo, mi equipo, nos encanta leer los comentarios, poder compartir. Y, de nuevo, suscríbete si no lo has hecho, haz clic en la campanilla y sigue viendo los vídeos en la escuela. Y así juntos creceremos como personas y crecerán nuestros negocios. Un super abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!